Hola, hola, mi gente bella, mi gente preciosa, Dios les bendiga, Dios les bendiga, esperan el Señor que todos estén bien, yo amanecí bien, una que otra cosita, pero estoy bien, no estoy en mi casa, estoy secuestrada por mi nieta Faith Hope Ortiz, aquí estoy, disfrutando de mis bisnietos. ¿Qué les va a traer el cocina de nieta? Quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores y a todos mis nuevos suscriptores que son muchísimos que han entrado a mi canal de cocina de anita. Un beso y un abrazo de todo corazón. Muchas gracias por confiar en mi persona. Voy a estar trayéndole muchas y muchas más recetas y lo hago con todo mi corazón. Espero que me tengan un poquito de paciencia, ¿ok? ¿Qué les va a traer el cocina de anita esta mañana? Bueno, como estamos en el mes de octubre, mes de las calabazas, pues por aquí voy. Les voy a traer un riquisísimo bizcocho de calabaza con un rico glaseado de queso crema y azúcar glase. Eso es lo que voy a hacer. Voy a estar utilizando un bizcocho blanco de caja, ¿ok? Voy a estar necesitando tres huevos, ¿ok? Tres huevos. La calabaza la voy a estar utilizando de pote, en este caso. Media copa de aceite vegetal. Una cucharadita de vainilla. Y menos de media cucharadita de pumpkin pie spice. De esto que está aquí. No lo sé pronunciar bien, pero aquí vamos, ¿ok? Así que lo primero que voy a hacer es batir los huevos. Hay tantas recetas riquisísimas de calabaza. En otro lado se llaman de muchas diferentes maneras. Pero son, se puede decir que son cientos de recetas. Y yo todavía falta muchísimo para terminarse este mes. Y yo voy a estar elaborándole bastantes recetas para que así el día de, para que así el día de, transvive el día de acción de gracias. Perdónenme. Eh, discútenme. Este, ustedes puedan estar, ah, elaborando sus riquisísimas recetas para sus invitados el día de acción de gracias. Voy a estar añadiendo también un poquito de, voy a estar añadiendole un poquititito más. Simplemente porque la cuchara se me vieron. ¿Entienden? Esto es bastante fuerte, eso. Yo no le, sugiero que le añada mucho. ¿Entienden? Vamos a batir bien. Vamos a añadir nuestra calabaza a esta calabaza. Me dan ganas de comerme un poquito. Yo tengo una hija que le encanta la calabaza. María, un beso. Se llama María. Esa muchacha de que entra, bueno, antes de empezar el mes de octubre, ya ustedes la vengan a ella bregando con la calabaza. ¿Algo o leche le va a echar? Ahí no dice. Puede echar agua, dice agua, pero a veces yo le echo leche a lo mismo, pero no sé si quiere de echar agua. Disculpe, ven un momentito. Dice uno y uno cuarto. Una y un cuarto taza. Una y un cuarto taza. Me van a disculpar. Sí. Dame, dame una botellita. Se le puede echar una de agua. Disculpe, ven. Lleva también una y un cuarto taza de agua. Pero yo le voy a echar. Sí, le voy a echar el agua, mami. Una y un cuarto taza de agua. Me van a disculpar, ¿ok? Pero ustedes saben que eso es una taza. Esto es una taza. Y un cuarto. Un chispitito. Ustedes saben que cuando uno está... Bueno, yo no digo que en casa ajena porque... ¿Qué? Dejete para acá. Esta es mi nieta e hija. Hola. Esta es la hija mayor de mi hija, Glenda, que partió con el señor. Miren, aquí ella tiene el retrato de su mamá. La camiseta. Ella es mi hija, Glenda. Este... Entonces... Pues, aquí es que yo vengo. Porque ella aparece por casa. Bueno, ella me llama. Y aparece con sus dos enanitos. Eso de enanitos me enseñó mi amada amiga, mi nin. La... La tía de la hermana reina, de la pastora reina. Dios me la bendiga. Hermana reina también. Este... Mi amiga, mi nin, me dice, ¿Tú vas a disfrutar tus enanitos? Y yo digo, sí. Y desde eso, ¿verdad? Ya a todo esto, el horno está previamente... Dile, abuela, tu asistente vino. Ya llegó. Miren qué está aquí. Mi... Amarai es cejai. Amarai es cejai. Cejai, allá, allá. Cejai. 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 Él dice, me estoy cayendo. Mueve, mueve. Amarai, look. Espérate, déjame sentarlo aquí. Amarai, look. Mueve. Sí, mueve, mueve. Sí, mueve, mueve, mueve. Espérate. Déjame quitar todo esto de aquí. Amarai es, le encanta. Bueno, a este niño ve luces con su abuela. Ya, 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 ya. Y él habla chino, no se la pierda. Mueve, mueve el dedito. Mueve el dedito aquí. Mueve el dedito. Así, aquí, aquí, aquí. Mueve el dedito aquí. Para que pueda haber... Mueve el dedito. Come here. Ay, ay, ay. Let's stitch you like this. Look. Good. Come here. You're going to mix it. Uh-huh. You're going to take this. Aquí va a estar Amaraias ayudándome. Mix it, mix it, mix it, mix it. Ayudándome, wow. Este es mi muñequito Amaraias. Say hi. Say hi. Ay. Ay. Este es mi ayudante. Tíralo un beso. Tíralo un beso. A la sí. Ay. Sí. Mira, mi anic. Este es mi ayudante del día de hoy, jueves. You want to taste? En cocina de Anita. You want to taste? Look. Give mommy a finger. Just put your finger. Look. Go like this. Taste. Taste it. Mmm. Mmm. It's yummy. Good. Good job. Okay, now you're done. You're all done. All done. Now that grandma finish. Okay. Let's see you have Lela. Le encanta. Ese niño me ama con ternura. Ayer, quiero felicitar a mi nieto Christian Cruz y a su esposa Siani, que tuvieron un, mi 38 bisnieto, hace creo que dos días. Me pesó nueve libras y algo. Dios me los bendiga y muchas felicidades. Y ahora, la que queda embarazada es mi bisnieta Abigail, que mi tataranieta nace por ahí en el mes de diciembre. Va a estar esta, tatarabuela, loquita de la alegría, miren. Aquí está el bizcocho. Ahora se le da unos golpecitos así para que las burbujitas, si hay alguna burbujita, salgan a flote. Ahora vamos para el horno, a 350, ¿ok? ¡Ave María! Y nos vamos a una pausa. Hola, 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 mi gente preciosa, hola, hola. Le quiero ser clara, como siempre le decido. Yo saqué ya el bizcocho del horno. Lo metí a la nevera para que se refrescara, para luego ponerle el glazer, el glaseado, perdón, por encima para que esté refresco, ¿ok? Así que lo voy a sacar de la nevera y lo voy a traer aquí para ponerle el glaseado en cámaras, ¿ok? Voy a estar usando este cuchillo. Ya saben que no estoy en la casa, pues voy a estar remediándome con esto que parece una espátula. Pues con esto lo voy a... Ya tienen eso otra vez mi ayudante. Aquí está. El bizcocho me salió lo más bien. Salió lo más bonito. Lo voy a dejar por este lado. Lo voy a dejar por este mismo lado. Este... Voy a estar... El glaseado está en esta bolsa. Le voy a cortar esta puntita por aquí. Y... Voy a dejar... Perdón. Que el glaseado caiga. Y así mismo lo voy a ir esparciendo. Por todo... Por todo... El... Bizcocho. Ok. Este glaseado lo hice en mi casa. Es de queso crema. Con... Eh... Azúcar glase. Azúcar de confersión. Y saben... Y saben... Riquisísimo. Así que... Al caer en los laterales... Al caer en los laterales... Pues se va a ver un poquito... Ustedes saben... Un poquito... Para ver a Dios... Este... No tan bonito... La cuestión es que le quede rico... ¿Entienden? Porque quería... Traerle... Un video... En el día de hoy... Porque no lo puedo dejar... Sin... Contenido... Por tanto tiempo... Eso no está bien... Tampoco tengo... La banderita... De... De Puerto Rico, ¿verdad? Pero eso no... Tampoco... Importa... Lo que... Importa es... Que ustedes puedan hacer... El bizcocho... Y que la receta... Quede... Les quede sabrosa... Creo que eso es... Lo más importante... ¿Ok? Así que nada... Miren... El bizcocho me quedó... Por aquí... El bizcocho está... Riquisísimo... Tiene un olor... Espectacular... Así que nada... No tiene la banderita... Puerto Rico... Pero... Aquí está... La... Cocinera... Cocina de Anita... Que nos representa... A la isla de Encanto... Puerto Rico... Así que nada... Eh... Para aquellos que no me conocen... Yo soy Cocina de Anita... Y hasta aquí... Llegó la receta de hoy... Espero en el señor... Que la receta... Que la receta haya sido... Del agrado de todos ustedes... De todos ustedes... Eh... Continúen... Eh... Suscribiendo... Al canal de Cocina de Anita... Y hasta aquí... Cocina de Anita... Se despide... Con un... Beso... Y un abrazo... De Cocina de Anita... No te olvides de suscribirte... Activar la campanita... Y... Dame... Share... 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 Bye bye... Y hasta la próxima... No te olvides de suscribirte... No te olvides de suscribirte... No te olvides de suscribirte... ¡Gracias!